Hola mis etiquetunos, bueno, hoy me voy a proveer tacos, voy a comerlos al estilo La Etiquette. De hecho voy a tener una invitada muy especial que ahorita la vamos a ver. Por ahora vamos a ir a comprar los tacos y ya nos vemos. Hoy tengo una invitada muy especial, Lizzy. Ella es mexicana y siempre me dice que el tema de los tacos, que por qué, que yo la etiquette, me pelea. Porque dice que cómo es posible que yo tenga la servilleta bien, si los tacos no se comen así, que yo no sé. Entonces decidí traerla para hacer este video y demostrarles como sí es posible mantener la servilleta siempre en el estado que les enseño. Lizzy. Sí, mi punto de la servilleta es que como nosotros preparamos los tacos con muchas salsas, es imposible que tu servilleta no quede hecha una bolita y que quede a la perfección. Pero ok, vamos a probar. Yo le voy a preparar los tacos a María Pau. ¿Cómo los preparamos aquí en México? Es que Lizzy dice que yo le pongo muy poquita salsa, entonces que claro que eso no me queda bien. María Pau le pone una nada de salsa, entonces eso nadie prepara así los tacos aquí en México. Es cierto, sí le pongo así, pero ¿por qué es? Porque obviamente no estoy acostumbrada, entonces me pica demasiado. No, esta no tiene nada de picante. No me vas a poner nada picante porque en cualquier momento entro en crisis aquí en el video y me muero. Oye, ya no más picante. No, ninguna de las dos es picante, esta sí y le voy a poner una gota. Ahora me va a empezar a salir gotas de sedor. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta siempre que vayamos a comer tacos o que tú creas que sea como algo súper importante a nivel de cómo comerlos? ¿Qué nos quieras decir? No sé, siempre hay que doblarlo, no sé por alguna extraña razón, muchos levantan el dedito al final que no sé por qué hacen esto. No. ¿O eso no? No, lo que yo hago cuando como tacos es que no me los preparo todos al mismo tiempo, me voy preparando uno a uno a la vez. Ok, como para que no se aguaden, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Qué fue lo que me hiciste? Sí, se estuvo mal, pero estamos haciéndola peor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Hacerlo como una empanadita que los mexicanos dirán como, ay, esto ya me lo sé, pero igual lo explico para aquellas personas que no los han comido, no saben cómo hacerlo. Entonces, hago como una empanadita, como un taquito así y lo voy a llevar a la boca, ¿ok? Lógicamente, si yo lo traigo así, va a tener que ser un bocado muy grande, entonces sí tengo que hacer un ligero como inclinación en la cabecita para hacerlo. Entonces, vamos a comer tacos. Quiero hacer la anotación, que no se me regó nada, ni tengo mi servilleta sucia aún. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Están demasiado fríos. Sigo teniendo la limpia, gracias. Entonces, ya terminé mi primer taquito. Ya seguiremos comiendo, pero quiero hacer algunas anotaciones que voy viendo, voy hablando. Fíjense como mi servilleta sí está en perfecto estado, no estamos criticando a Lizzie, de hecho esto es para que aprendamos, ¿no? Fíjense, ella como ya tiene la de ella, que aquí es donde me pelea y me dice, no se puede. No, sí se puede. ¿En qué está como el truco o en qué está como el tip para lograr hacerlo? Uno, encogerlo bien para que realmente atrás no se vayan. Yo tiendo como hacer una cuercita en los deditos de atrás para que toda la salsa no me chorree, porque sí es lógico que chorrea. Y si se me ensucian los dedos, lo que voy a hacer es ir limpiando siempre de esta forma. Nunca como que embarro, sino que siempre voy limpiando y voy diciendo, si se me ensució demasiado la servilleta, simplemente le cambio el sentido y ya está, para no comenzar a generar dobleces. Si te llega a pasar que ya está muy sucia, que ya no pueden más, simplemente agarra otra servilleta, te limpias y ya la tienes aquí, siempre a la izquierda, siempre conservando su forma. ¿Sí? ¿Quién ganó esta batalla? ¡Tirín! Muchas gracias a todos por el video, gracias Lizy, muchas gracias por haber estado y nos vemos en el próximo video. Un abrazo, chao, chao.